Y que... No sé cuándo vais a ver esto, pero yo voy a darle ya, fuerte Vamos a entrar a Far Cry In Undown Voy a subir toda la historia de este juego Y vamos a comenzar, por lo visto Es una historia 17 años después De... De la bomba nuclear que... Que explota, ¿no? En Far Cry 5, ¿no? En el final de Far Cry 5 Y estamos en un mundo post-apocalíptico Evidentemente Hombre, después de que haya una bomba nuclear Es lo normal, ¿no? Que... Que haya un apocalipsis y tal Y ahora mismo estamos 17 años después de eso Y vamos a ver en qué consiste De qué trata esta historia, ¿no? Vamos a ver qué es lo que ocurre Por lo visto hay dos hermanas Que la están liando partísima, ¿no? Supongo que tendremos que reventarlas Supongo, ¿no? Es la idea Veremos... De qué trata esto exactamente Vale, vemos ahí el logo de Ubisoft Con flores Vale, aquí estamos Far Cry Newground Vale, estamos en el condado de Montana, ¿no? Puede ser ¿Qué se llama, sé? Sí, creo que sí se llama El condado de Montana Y es... Es un estado ficticio Es un estado ficticio, ¿no? Evidentemente Vale, es la primera vez que entro al juego Es la primera vez que entro al juego Quería ver mis primeras reacciones Y de momento, bueno, pues... Pues vemos ese molino que está un poco destrozado, ¿no? Un poco... Un poco bastante A ver... Nueva partida Vale, guía de supervivencia Vale, lo primero que vamos a hacer Va a ser tocar las opciones Para ajustar el audio Pero vamos, no noto que esté muy mal, ¿eh? No noto que esté muy mal Pero lo voy a bajar un poco Lo voy a bajar un poco Vale, música sí Cambia al modo streaming Para desactivar la reproducción De la música oficial Vamos a activar el modo streaming este Desactivar la reproducción De la música oficial Vale, no lo vamos a hacer en streaming Va a ser en vídeos Pero si hay música con copyright Quítala Hostias, esto... Esto yo creo que es la primera vez Que lo veo en un videojuego Madre mía, esto es maravilloso, tío Vale, idioma de español Subtítulos en español Nombre del hablante ¿Al activarlo se mostrará el nombre del hablante? Vale, sí, evidentemente sí Fondo de los subtítulos Semi-transparente, vale Tamaño predeterminado Subtítulos de sonido Vamos a activar los subtítulos de sonido Si vemos que molesta, lo quitamos Vale, charla de voz me da igual No lo voy a usar Umbral de sonido Bueno, no lo voy a usar en la serie, quiero decir Lo usaré con algún colega seguro Vale, juegos para dos personas, por lo visto ¿Veis ahí abajo que aparece como para añadir otro? Solo dos personas En el otro creo que se podía jugar cuatro Bueno, ahora tengo dudas y no tengo claro si se podía jugar cuatro Bueno, vamos al juego No, vamos al juego no, que estas son las opciones, vale Ahora sí, vamos al juego A ver, guía de supervivencia ¿Qué es la guía de supervivencia? Vale, es una guía que de momento no vamos a usar Supongo que según vayamos jugando no se irá explicando, vale No creo que haga falta leer esa guía Vale, selecciona un tipo de cuerpo, vale Como capitán de seguridad de Thomas Rush Tienes la visión de asegurar y construir asentamientos por todo Estados Unidos Vale, podemos ser una mujer o un hombre Vamos a ser un hombre Es necesaria tu confirmación, esta decisión es permanente y no se podrá cambiar A ver, no hay más opciones, ¿no? Hombre o mujer Hombre Vale Tenemos tres dificultades De explorador, solo quiero disfrutar de la historia y explorar en el mundo abierto Difícil, sé lo que me hago y busco un desafío Y por último, cállate y échame todo lo que tengas exigente Vamos con difícil Venga, difícil, que aparece en la dificultad intermedia Es increíble que difícil sea la dificultad intermedia, pero eso sí Vale, ahí veis como estalla la bomba nuclear Y lo destroza todo Nací el mismo día en el que el mundo se hundió Los que sobrevivieron tuvieron que buscarse una nueva vida bajo tierra Arriba solo había cenizas, frío y muerte La gente creyó que duraría para siempre, pero... Sin nosotros ahí arriba... La vida volvió lentamente Tenía seis años la primera vez que vi el sol Mamá y papá se quedaron sobrecogidos por lo que vieron El mundo que conocían se había ido para siempre Pero yo no Jamás había visto nada tan perfecto No fuimos los únicos supervivientes Y a paso lento pero seguro Nuestra pequeña comunidad fue creciendo No siempre fue fácil Pero por un tiempo Hubo paz Y levantamos prosperity Un nuevo hogar Una nueva vida Otra normalidad Pero Como todo en este mundo Era demasiado bueno para durar Los salteadores vinieron del este Liderados por un par de Gemelas Dijeron que habían oído hablar de nuestro paraíso Dijeron que lo querían para ellos No pudimos hacer nada Nos lo quitaron todo Nuestra comida Nuestros hogares A nuestra gente Cuando necesitábamos un milagro Oímos el nombre de Thomas Rush Su capitán y él habían recorrido la costa oeste Ayudando a gente a reconstruir Y ahora iban en tren hacia el condado de Hoh Mamá me envió a por ellos A lograr que nos ayudaran a recuperar nuestro hogar Era la última esperanza La salvación Pero todo salió espantosamente mal Pues ahí está Ahí está, tío Madre mía, se están escuchando Se están escuchando aquí a tope Que están reventando Que flipas, ¿no? Vale La que nos ha contado la historia Es Carmina Ray Estaba pensando si podía ser hija de Nick De Nick Ray Nick Ray, ¿no? Creo que era Nick Ray No sé cómo era exactamente la verdad Creo que no, creo que no Pero Podría encajar Bueno, es que ha dicho Ha dicho que nació el mismo día que ocurrió eso Y la hija de Nick nació antes No, realmente no No puede ser Vale, no sé dónde estamos Hasta ahora mismo Esto es una pantalla de carga, ¿no? Vale, ponen por ahí Copperhead Railway Express Vale, han atacado el tren Han atacado el tren En el que iba Thomas Rush Thomas Rush soy yo ¿O quién es Thomas Rush? Mierda Capitán Capitán, ¿estás vivo? Dios mío Vienen hacia aquí Arriba, Capitán Venga, arriba Los putos salteadores Nos van a matar Arriba, capi, arriba Dios, Barnes Como sigues gritando Se nos van a echar encima Rush, ¿estás vivo? Ayúdame No, no hay tiempo Hay que irse Barnes No dejaremos al capitán atrás Se acercan, rápido No podemos separarnos ¿Entendido? Capitán Es el momento Hay que armarse Buscar a los nuestros Y encontrar la forma De salir de aquí Es más fácil decirlo Que hacerlo Paso a paso, Barnes Quienos Te seguiremos Vale Yo soy el capitán Y Thomas Rush es este de aquí Arrastras del desastre Misión de la historia Vale Comenzamos Por fin tengo movilidad Vale, vamos a ir para atrás Porque estaba claro Que aquí iba a haber cosas Vale, leemos Resignación Tomas Esto es de Tomarras ¿No? Esto No Esto es de Garrett Barnes Que es el que firma al final Tomas Esto es lo más duro Que he tenido que escribir nunca Pero aquí está Cuando acabe el trabajo Del condado de Hope Lo dejo Esa chica caminó durante meses Para buscar ayuda Nos dijo que su hogar Era una zona de guerra Y apenas podía describir Los horrores que había visto Creo que te cigan Demasiado tus ambiciones Para ver el peligro Hacia el que nos dirigimos Me ha salvado la vida Y siempre te voy a agradecer El tiempo que hemos compartido Lo siento Si te decepciono Atentamente Garrett Barnes Vale Por aquí podemos saquear Podemos llevarnos Diesel 20 Y munición de pistola Vale Nuevo personaje encontrado Garrett Barnes Aquí tenemos un botiquín Y no parece ya que haya nada más Vale Por aquí tenemos el cuerpo a cuerpo Mira Aquí tenemos a la izquierda Esto lo ha mejorado bastante Esto que esté aquí El tema de crear los objetos Y tal Está bastante bien Bastante mejor que Far Cry 5 Y a la derecha Tenemos Tenemos la carne Y tenemos ahí Las flores Para crear botiquines Vale Perfecto Tenemos ahí además la salud Vemos que ahora mismo No tenemos objetos arrojadizos Y lo único que tenemos Son los puños Pegamos al R2 Vale R2 L2 Para apuntar Y tenemos aquí a este Trirrueda unicornio Desbloqueado Si vale Trirrueda unicornio Ya lo veremos Eso es de De haber cogido La edición deluxe Escolta ras Vale Tendremos que bajar aquí ¿No? Aunque Si supongo que si Vale Para agacharme Círculo Vale Esto es que ¿Venís por aquí? ¿O qué? Aquí no hay nada Que por donde ir ¿No? No, no Tenemos que ir por abajo Por ahí arriba No se puede ir Vale Hace tiempo que no juego Con Far Cry ¿Vale? Fuego e explosión ¿Qué es eso? Ah, vale Esto es lo de los sonidos ¿O qué? ¿Subtítulos de los sonidos? No sé Podría ser Aquí hay gente muerta Hola ¿Qué pasa? Cracks No, venga Voy a intentar no tomármelo Al cachondeo Tenemos aquí otra nota Diario de Rash Nuestros asentamientos En la costa oeste Progresan adecuadamente Mientras suele saber Que Mila está en buenas manos Con sus tíos Cuando ayudemos a Camina A Carmina Perdón Carmina es la que no nos hablaba antes A Carmina A desarrollar Prosperity in Hope Tendremos una posición segura Para expandirnos Hacia el este Y de ahí Al resto del país El siguiente gran paso Podría estar cerca Mi deseo es construir Una nueva América Pero antes Debemos cumplir nuestra parte De trato Y expulsar a los salteadores Esos Habrá que ir paso a paso Vale De los salteadores Parece que son el grupo este Radical de las gemelas Vale El grupo este Que está aquí Liándolo bastante Cogemos aquí pólvora Cogemos munición de pistola Vale Por ahí se ha visto como algo Como unos fuegos artificiales Vale No tengo No tengo unos prismáticos Se han tirado por allí Con una tirolina Vale Vienen detrás de mi ¿No? Si Vale Por ahí no he mirado Por ahí abajo Era Que era el otro camino Pero no me parece que haya nada Vale Hay un vehículo Hombre Los subtítulos de los sonidos No están ni tan mal ¿Eh? Se avisa En cierta En cierta manera Vale Podemos bajar por aquí O podemos bajar por aquí Vamos a bajar por aquí Por ejemplo Que hay cadáveres Y eso Mira Aquí por ejemplo En este En este vagón Parece que podemos entrar Y parece que hay algo Vale De momento No, no Quiero entrar dentro Tío ¿Es tan difícil entrar dentro? Vale De momento Voy con calma Vale No tengo ningún tipo de prisa Saqueamos aquí Solvente Vale Por aquí No me parece que haya nada Ya, ¿no? No Estos dos que están aquí Siguiendome Vale, perfecto ¿Me dejáis pasar? Me estáis bloqueando el camino Gracias Escudo Vale Podemos usar un escudo Hostia Cómo mola esto, ¿no? Vale Me acabo de quemar ¿En serio? A ver Vamos a mirar Si me curo solo Vale Sí, sí Me voy curando solo Con el tiempo Vale Es importante saberlo Estos están aquí hablando Yo Quiero mirar Con calma Hay bastantes coches por ahí Aquí se va a liar Vale Vamos a saquear aquí Nos llevamos cobre Vale Aquí podemos saquear más Vale Se escucha alguien ahí de De estar medio muerto Vale Las plantas se pueden usar Para crear objetos Vale Vamos a coger esta planta Es yuca Vale Voy a ir de pie Que voy más rápido Por aquí no parece que haya nadie Al menos no Al menos no por aquí cerca No tengo unos prismáticos Así que No sé dónde estarán Vale Y parece que hay alguien Mira Hay uno ahí No puedo hacer nada Para recuperar a esta mujer No parece ¿Quién ha disparado? ¿Ha sido este el que ha disparado? A ver Vamos a ir por aquí por fuera Porque No sé si ha sido este O ha sido este tío Vale Vale Para realizar eliminaciones Supongo que tengo que soltar el escudo Pero bueno Yo no lo he soltado Igualmente lo hemos reventado ¿Vale? Lo que no sé Si ha reventado al civil este Sí, creo que lo ha reventado Creo que si lo hubiese hecho más rápido No lo habría matado Aquí hay munición Que parece que no puedo cogerla Y hay una nota Nota de seguridad No sé qué pensar de esos salteadores Sé que a Esme Le asustan por el hecho De que Carmina viajará a pie Y sola Durante semanas Solo para buscar ayuda Como si fuera esencial Que estuviéramos preparados Esme dice que solo ve señales del arma A ver Son bandidos No es la primera vez Que nos las vemos con gente así ¿En serio es para tanto? Pues sí Parece que es para tanto Y aquí tenemos una pistola Y esto ya Es otra cosa Esto ya es otra cosa Vale Tenemos ya una pistola Tenemos un arma Vale Pero igualmente voy a seguir con calma No tengo ningún tipo de prisa Vamos a quedar aquí Tenemos cobre Aquí tenemos un cóctel molotov Vale Me mola el cóctel molotov Seguimos sin tener unos prismáticos Tío Que es algo que Que nos vendría muy bien Mira ahí hay uno Vale A ver si se está quieto Tío Vale Sé que he disparado Sé que he disparado Pero bueno Ah mira Puedo liberar rehenes Tío Vale Podría haber liberado Al de antes Si hubiese estado más rápido Tenemos aquí otra nota de seguridad Tengo mis dudas Sobre esta misión Sé que tenemos Que ayudar a la gente Lo sé Pero las historias Que me cuentan Sobre esos salteadores Nuestro equipo jamás Han enfrentado a algo así En los ojos de los demás Veo exactamente lo mismo A pesar de todo Los habitantes del condado de Hope Están sufriendo Necesitan nuestra ayuda Toma Rush Cree que podemos conseguirla Al igual que el capitán Debemos aplicarnos el cuento Vale el capitán soy yo Nunca Parece que no nos van a Llamar por nuestro nombre Simplemente vamos a ser el capitán Y tampoco parece que nuestro personaje Vaya a hablar En todo el juego Que es una característica De los personajes de Far Cry Vale Por aquí no hay nada Por aquí no hay nada Podemos seguir En principio podemos seguir Vale Vale hay una Recargando ¿Quién está recargando? Vale aquí hay otra nota Diario del granjero Si el condado de Hope Es tan fértil Como afirma Carmina Calculo que triplicaremos Las semillas que sembraríamos Normalmente el primer año No se parecerá a nada Que hayamos visto antes Habrá combustible y comida Pero no dejo de pensar Que no está siendo del todo sincera Con lo que está pasando allí Vamos así Rash ha mordido el anzuelo El sedal y la caña Más vale que este acuerdo Valga la pena Joder tío No se fiaba mucho No se fiaba mucho Y hacían bien No fiarse mucho Vale vamos a ponernos El Vale me he puesto ahora El cuchillo arrojadizo Y en principio con R1 Puedo tirarlo He fallado Si sé que he fallado Ha sido una cagada Bastante importante Pistola de bengalas A ver Pistola de bengalas Pero con esa pistola de bengalas Están intentando dispararme a mi Saben que estamos aquí No lo sé Voy a salir por aquí Creo que la he liado Creo que la he liado Tendría que haberle dado Ese arrojadizo Pero se ha movido O se estaba moviendo Mejor dicho Por cierto La que hemos liberado Está ahí con nosotros Vale es importante eso Diario de colonos No se dicen que el condado de Hope Es próspero porque la montaña Lo protegieron de la explosión Otro si fue porque como Por como sopló el viento aquel día En cualquier caso Allí todo parece crecer A un ritmo milagroso Por desgracia Eso también explica Por qué es una zona tan disputada Esos salteadores No van a renunciar a ella Por las buenas Y sinceramente No sé si estamos preparados Para enfrentarnos a esa clase de problema Nuestro equipo de seguridad Es un pasote Y el capitán no sabe Lo que es el miedo Pero a veces Todo se reduce A una cuestión de efectivos Seramos suficientes Rezo Porque sea así Es lo que digo Nadie Nadie se fiaba ¿Este que había aquí Era un enemigo? No lo sé Eh, no Esta gente enemigos No son Vale Fuera esa Vale, caído uno aquí Vale, caído uno aquí Pero se ha levantado solo No sé quién lo ha levantado Vale Oye, eso de que te ponga El daño que le metes Es interesante Interesante cuanto menos Vale Fuera ese Nos queda el de ahí arriba Vale ¿Queda alguno más? Eh, sí Sí que quedan más Vale Eh Escapa el río Vale, escapa el río Vale, vale, vale Vale, vale Hostia, quería Joder Se ha quedado Pero quiero tu arma Quiero tu arma Vale, no parece que vaya a poder pillar el arma Eh No sé si esto lo he generado yo Fallando antes o O es que es algo que tiene que pasar La verdad es que no lo sé La verdad es que no lo sé Pero voy a escapar Vale, parece que Nosotros hemos escapado Vale, a mí me está diciendo que escape A mí no me está diciendo que cubra nadie Aquí hay una bengala Quiero mirar si hay algo por aquí Hay un motiquín No sé si habrá algo más La verdad Madre mía Ese tiene demasiada vida Vámonos 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 ya Vámonos ya Vámonos ya Vámonos, vámonos Rápido de aquí Vale, me están disparando Y todo eso Pero yo Yo pasando, tío A mí me dicen que escape Pues escapo, tío Me habría gustado ver un poco más eso No sé si Como digo No sé si era liado O es que Esto estaba preparado para que fuese así Pero estoy yendo con calma No tengo ninguna prisa Vale, parece que hemos conseguido escapar, ¿no? Cuidado Cuidado ¡Banks! De momento no apretéis el gato Vamos a ver Feliz puta Navidad a todos Papá Noel acaba de traer un tren lleno de regalos ¿Qué tenemos por aquí? Liebres Voy a preguntaros una cosa, liebres ¿Qué coño creíais que iba a pasar? Mira que montaros en una mole gigante de hierro Humo negro, nada más ¿Creíais que no lo veríamos? ¿Qué queréis? Barnes Queremos saber Queremos saber Si resolvéis problemas O los creáis ¿Qué? Nuestro padre siempre decía que la gente resuelve problemas O bien los crea El mundo ya tiene demasiados problemas Buscamos a gente que resuelva problemas Los nuestros Si tú resuelves problemas Nosotros te protegeremos Comida, ropa, armas Lo que necesites Hasta seguro médico Pero si creas problemas Pues... Papá nos enseñó qué hacer con esa gente Son otro problema que resolver Nuestro viejo resolvía la hostia de problemas Sí De puta madre Así que... Liebres ¿Vosotros resolvéis problemas o los creáis? Los resolvemos Hemos resuelto problemas en todo el país Barnes Podemos daros agua potable Construir refugios Cualquier cosa que necesitéis Barnes, calla ¿Podéis construirlo? Bueno Yo no Pero Rashi Pues tú Vas a ser nuestro Resuelve problemas oficial Que te jodan Vale ¿Has acabado? Vale Probemos de nuevo ¿Nos ayuda a resolver Nuestros problemas, señor Rashi? Vale Bueno ¿Qué ha pasado aquí? Nos ha tirado al río Nos ha tirado al río Para salvarnos A Barnes Se lo ha cargado Y a Rashi Pues entiendo que también Es Carmina Anda, mira Te conozco del tren Eres el capitán de seguridad Soy Carmina Dios mío Te vi caer al agua Y pude sacarte Antes de que te ahogaras Que yo sepa Somos los únicos Que escapamos Vamos Bien Hay que ir con cuidado Las gemelas Se largaron con Rashi Pero muchos salteadores Se quedaron Vale Hay que volver Al condado de Hope Mi madre Ella sabrá Qué hacer En marcha Vale Pues ahora parece Que han secuestrado A Rush Por lo que me ha dicho Bueno, a Rashi Por lo que me ha dicho Vale Se llama Rai Pues yo diría Que esta es hija De Nick Rai Yo diría que sí Bueno ¿Cuánto llevamos? Llevamos 25 minutos Vale Vamos a seguir un poco más ¿Qué hay por aquí? ¿Puedo coger algo? No, no aparece Llega al condado de Hope Vale, llega al condado de Hope Eh, bueno Llega al condado de Hope Pues vamos a A ir para adelante La primera vez Que las vi Fue cuando vinieron A nuestra casa Dijeron que ahora Era suya Y que podíamos Marcharnos Voluntariamente O que la quemarían Con nosotros dentro Mi padre Intentó luchar Así que Nos lo arrebataron Y luego la casa Mi madre Y yo No tuvimos más remedio Que empezar de cero Solas Hubo muchas víctimas Pero mi madre Reunió a los supervivientes Y construimos Un lugar Donde estar a salvo Vale Pues tiene toda la pinta De ser la hija de Nick Vamos Es que tiene toda Toda la pinta Vamos a salir por aquí Además encaja Bueno He dicho que nació El mismo día Tío La hija de Nick Creo que no nació El mismo día Que De la bomba nuclear Pero si que nació Días antes Prácticamente Al mismo tiempo Vale Estoy yendo por los dos lados Un poco Para ir cogiendo Un poco Todo lo que encontremos Por ahí hay cosas Por ahí hay cosas Estas cosas rosas Son de los salteadores Estos A ver ¿Qué es esto de aquí? ¿Hay gente aquí? Allí hay un túnel Que lleva al condado Los salteadores Nos bloquean la entrada Vamos a necesitar potencia De fuego Pongámonos en marcha Vale ¿Esto qué es exactamente? Ah joder Es un coche tío Es un coche Que está clavado Ahí en la tierra Vale Ahí hay alguien Un poco Un poco muerto ¿No? ¿Y esto qué es tío? Es como un ojo ¿No? Parece Parece un ojo eso Y este hombre de aquí Pues estaba un poco muerto Y no tiene nada Que robarle Vale Pues Supongo que Tendremos que continuar Por aquí Mira Yo hay una planta De momento Vamos a ir cogiendo Las plantas que encontremos Porque supongo Que servirán Para botiquines Y eso Vale El juego Visualmente Mola bastante Visualmente Mola bastante Tío El juego Es una Es una realidad Eso Vale Aquí Pues Para construir un arma Bueno Bueno Peor Peor No te creas Bueno Sí Realmente sí Porque tienen arras ellos Te prometo Que buscaré el modo De que se haga justicia Claro Es que ahora Han matado Todos mis compañeros ¿No? Podríamos decir Han matado Todos nuestros compañeros Que viven en ese tren Hay ciervos Por aquí Eso Pero de momento Creo que nos sirva de mucho Ponernos a matar ciervos Y allí tenemos eso Donde podemos construir un arma ¿Qué arma vamos a construir? Pues no lo sé Vamos No tengo ni idea Aquí hay algo Esto será munición O cosas de esas ¿No? Vale Componente 7 Coge eso Ahí está Cinta americana Ahora Se puede subir por aquí Vale Pensaba que había que cogerlo saltando Como Como he hecho yo Ahí está Ahí está el banco de trabajo Del que te hablé Rush dijo que eras mañoso Vamos a construir algo Vale Vamos a construir algo Oye Puede ser interesante esto No tengo ni idea De lo que vamos a construir Vale De momento vamos pillando aquí todo Estamos pillando cobre Detonadores Estamos pillando cosas Así que supongo Que con eso Construiremos algo Tiene que haber más por aquí Sí Vale Vamos a coger esto Voy a coger todo lo que pueda Vale Cinta americana Estamos cogiendo Estamos cogiendo Detonadores No sé que vamos a hacer C4 es quizá No sé si los C4 Son lo más útil Que Que podemos crear Hay bastantes recursos Vale Antes de construir nada Voy a cogerlo todo Que supongo que nos va a servir Vale Cogemos todo esto Detonadores Munición de pistola Estamos pillando también Munición de pistola Y estamos pillando en cobre Mira Munición de lanzasierras Vale Munición de lanzasierras Ya veremos Ya veremos que es eso Pero de momento nosotros Hemos pillado munición de eso ¿Por dónde podemos subir? Por ahí ¿no? Por aquí parece Que podemos subir Eh... No Se puede subir más alto Por aquí quizá Sí Vale Quiero cogerlo todo Vale Entonces hay que construir nada Porque Puede que acabe siendo útil Munición de pistola lleno Vale Llevamos ya el máximo De munición de pistola Aquí tenemos un botiquín También llenos de botiquines Joder Pelear desarmado Guía de supervivencia No, pelear desarmado Es muy fácil Solo tengo que marcarlo No es aquí Ningún misterio Ahí hay cosas Vale Ahí está Perfecto Cogemos todo esto Hay otro botiquín ahí abajo Vale, pues Bien, supongo Diría que no me dejo nada Por allí se puede salir Vale, por allí se puede salir Vamos a construir un arma A ver ¿Qué podemos hacer? Vale, mira Tenemos esto Armas Tenemos reponer munición Y reponer munición especial Cosa que de momento No podemos hacer Podemos cambiar el motín El motín, no El botín, perdón Por materiales de creación Que puede ser interesante Tenemos los suministros de combate Para crear explosivos Tenemos packs de materiales de creación Vale, eso es para comprarlo Con crédito a Farcray Y comprar crédito a Farcray Vale, pues vamos a Mirar que podemos crear Lanzasierras Podemos crear una lanzasierras Sigilo En lanzasierras VO No sé qué será Disparasierras Que rebotan hasta 3 veces En cualquier superficie Menos en el suelo Por eso son lanzasierras Vale Y nos hace falta ¿Veis cómo teníamos que coger todo eso? Nos hacían falta 43 De esos Que son componentes Creo Y 50 Y 40 Bueno, nos hacían falta 40 Tenemos 43 Y nos hacían falta 40 cintas americanas Y hemos cogido 55 Vale, pues vamos a crear Lanzasierras Y lo vamos a colocar por aquí Vale, nos haría falta Munición de lanzasierras Vale, pues yo creo que Habiendo creado ya este lanzasierras Podríamos dejarlo por aquí Vale, antes de ir al puente Antes de ir a ningún lado Creo que podríamos dejar el episodio por aquí Vale Hemos estado 30 minutitos Yo creo que es más o menos lo que va a durar Cada episodio Y nada, pues de momento Me mola bastante, ¿vale? Visualmente el juego es una maravilla A mí me gusta bastante Y la historia de momento Pues ha comenzado interesante, ¿vale? Hay que conocer más detalles de la historia Pero bueno Tiene un inicio potente Un inicio que me ha gustado, la verdad Así que nada Espero que os haya gustado este primer episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Grats Adiós ¡Gracias!